Saludos Que es el de los favoritos del 2016 Porque sí, porque ahora ya va a ser Bueno, ha sido todo el año básicamente del 2016 Ahora ya primero de febrero va a ser un año Desde que tengo el canal Y bueno, y básicamente os voy a enseñar Favoritísimos de lo que es cosmética Ya no digo de comer o de tal Porque es que Comer comemos cada día Y comemos varias cosas diferentes De ropa y de bolsos tampoco es que me compre mucho Yo básicamente lo que me gasto Es de cosmética Sí, porque no salgo No bebo, no fumo, no me drogo Sí, bueno, sí Las pastillas sí, pero no, no, no es droga No, no me pego Ahí un viaje con las drogas estas Y bueno, lo único que tengo Lo único vicio que tengo básicamente es cosmética Entonces pues eso De lo que os voy a hablar es de cosmética y de mis favoritos Del 2016 Y evidentemente ahora tengo un largo Y prometedor año por delante 2017 para conocer más marcas y probar más productos Estoy muy enganchada Sí Y no sé quién fue que me inició Sí, sé quién fue que me inició En el maravilloso mundo de eBay Y en mala hora En mala hora Os voy a enseñar de lo que yo he descubierto este año Pues de lo Bueno, de lo que más me gusta Porque de hidratantes De sleeping Tengo unas cuantas No tantas como quisiera Pero sí Tengo unas cuantas Entonces claro Os voy a enseñar pues más o menos Lo que yo estoy usando ahora Tampoco me voy a poner aquí Hacer hincapié en ingredientes Porque hay productos que ya los he explicado En otros vídeos Pero os voy a enseñar pues más o menos Lo que yo he ido probando Entonces Vamos a empezar por Cuando empezamos a limpiarnos Por la mañana Bueno De limpiadores os tengo que decir Que tengo tres cosillas Que sí que me gustan mucho La primera es El limpiador de Cosarex De Low PH Good Morning De PH bajo Este Me ha gustado mucho Y voy a repetir Pero vamos Definitivamente Porque además Es que Es este que lleva Para purificar la piel Para piel sensible También Para limpiarla por la mañana Lleva también Árbol del té Que para controlar Lo que es el tema Granitos Y demás Pues va muy bien Deja la piel muy limpia Y me gusta Me gusta mucho La espuma Y todo que hace Y el olor que hace Porque a mí el árbol del té Me encanta Entonces pues Este sí Este es para repetir Lo que os enseño aquí Probablemente O sea sí Casi seguro Lo voy a seguir comprando Y voy a repetir Porque me gusta Me han gustado bastante Entonces el limpiador Sería este Bueno Antes de este limpiador Por las noches Que te haces la doble limpieza Descubrí este limpiador De aceite Que me lo recomendó Sergio De Corea Nam Beauty Zaragoza Le dije Oye uno Que sea limpiador en aceite Pero que no me fastidien los ojos Porque todos los limpiadores Se me meten los ojos Me pican Da igual Es que he probado bastantes Y se me metían los ojos Me picaban O se me quedaba la vista emborronada Para quitarme el waterproof Y no acababa de salir del todo Con este sí A mí este me gustó mucho Es de Caléndula Me lo recomendó él Y sí sí A ver Lo llevo por aquí Porque realmente Uso poco Porque tengo otro limpiador Que es así Dos en uno Pero cuando yo me maquillo Vamos este Este es lo más Seguro que hay otros Evidentemente Pero este Me va muy bien por eso Porque no me irritan los ojos Huele bastante bien Huele muy floral Y ya te digo O sea Os digo Que hablo en plural Ya os digo Lo que es el waterproof Y todo esto La máscara de pestañas Esto se va De cuajo O sea Esto es genial Y respeta mucho la piel Te la deja hidratada Te la deja muy bien Entonces bueno Pues ya sabéis Que la doble limpieza Es primero un limpiador en aceite Luego uno en espuma Lo que pasa es que Por la noche No utilizo este Este lo uso por la mañana Como su nombre indica Es good morning Y luego por la noche Utilizo otros De té verde Etcétera Voy alternando un poco Y luego otro limpiador Que me gusta Que es una especie De dos en uno Que es el aceite Pero también Espuma Pero que Te puedes permitir el lujo De saltarte La primera limpieza Pero bueno Es este de aquí Que este a mi me encanta Me lo compré ahora A finales de año En noviembre Que fui a Min Cosmetics Y es el Pearl Luminate De Skin 79 Es limpiador Pero que lleva Estas bolitas blancas No son burbujitas Son bolitas de perla Con extracto de perla Y esto es chachi de la muerte Porque tiene como Una base de aceite Esto te desmaquilla Y a la vez te limpia Porque hace una espumita Cuando emulsionas con agua Y las perlas estas Cuando las vas deshaciendo Y conforme vas frotando Pues se van Explotando Explotando No sería la palabra Pero bueno Se van abriendo Se van fundiendo Con la piel Y te deja Como una brillantez En la cara Como un Sí Como un toque así Como brillante Como Cuanta luz que tengo En la cara No sé Y el olor Me gusta mucho también Y es así El sistema este Pum pum Sistema pum pum Me acabo de inventar Un sistema Bueno en fin Y esto pues nada Que va subiendo 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 Hasta que ves Que te queda muy poquito Y ya está moribundo El tarro Y entonces ya pues Tienes que ir a buscar otro Sí Pero este sí Este es para repetir Definitivamente Llevaba mucho tiempo Con ganas de probarlo Y cuando fui en noviembre Lo vi en la tienda Dije Vente para acá conmigo Que me gustas mucho Luego Vendrían los Los exfoliantes Los exfoliantes Me quedo con dos Uno que Mis amiguitas Me lo recomendaron Mis amiguitas Con las que hablamos De potis y tal Que es de la marca Babifat Que es la exfoliante De fresa Que si todavía No se la han petado La tenéis en maquillalia Por 6 euros y pico De verdad De verdad De verdad De la buena Que vale mucho la pena Ay he hecho un pareado De verdad De la buena Vale mucho la pena Ay Que bien me ha quedado En fin La fresita Por quien no lo sepa Bueno Lleva la cucharita Esta que es monísima De la muerte Uff Ya me la he cargado Y bueno No la gasto mucho Porque Hace poco me la compré Y tengo otra En la recámara Porque me la compré También Y la manzana De Babifat También Y es lo que os dije Cuando hice el vídeo Porque hice el vídeo Y os lo enseñé Huele a Petit Suisse De fresa Entonces Yo que soy de las de A mi no me daban 2 Yo me iba a la nevera Y me cogía los 6 Que lo puede verificar Mi madre Y mi padre Porque me comía los 6 Así estoy de hermosa Pues si Pues huele a Petit Suisse Va muy bien La verdad es que Te lo pones Te lo dejas Creo que De 10 minutos 15 Pero bueno Yo Según como me note la piel Cuando yo ya me noto Que se ha ido secando Eso y tal Pues entonces ya me lo aclaro Se aclara bastante bien Y te deja la piel Oye Una suavidad Una cosa Y además es que huele súper bien Es de esas cosas que Que huele bien Que te gusta Que estás ahí Y dices Es que me pegaría un lametón Sí Porque Es que huele a Petit Suisse Y a mi me gusta mucho Pero bueno Me gustaban los de antes Porque ahora Les han cambiado el sabor Como todas las cosas No sé por qué les cambian el sabor Qué más Qué más Qué más Luego vendría el tónico Tónico Tengo que decir De que De todos los que tengo Os diré que Casi que el que me gusta más Y que querría probar otra vez O repetir otra vez Que ya está muerto Porque ya no me queda Quedan dos goticas Quiero probar también El de El de rosa Pero es este De la marca aromática Este de la marca aromática Que es Tónico con extracto De azucena de mar Para hidratar la piel seca Etcétera Etcétera Bueno Lleva cítricos Huele a cítricos De hecho alivia la piel Me ha gustado mucho Esta marca La verdad es que Las cosas que yo he probado Las muestras y tal Me han gustado mucho Barata no es Todo hay que decirlo Porque a mí la verdad es que La loción de rosa Y el tónico y tal Pues barato no es Este me parece que eran Veintipico euros Veinticuatro Veinticinco Pero tengo Este es para hidratar Y antiarrugas Y tengo que decir que a mí Este me ha gustado mucho Para usarlo por las mañanas Porque con el olor cítrico Me despertaba mucho Y me notaba la cara fresca Y con energía Me la notaba Bien Bien Entonces como tónico De los que yo ahora mismo tengo Casi que el que voy a repetir Porque los que tengo No sé si repetiré En cambio este sí que tengo claro Que por lo menos de esta marca Sí que quiero probar O volver a coger este Que me gustó mucho También lo compré en Min Cosmetics O probaré el de rosa Que el de rosa también Es que a mí el olor de rosas Naturales me encanta Me chifla Me vuelve loca El de Ya lo sabéis Las que me conocéis ya lo sabéis Rosas Olor de rosas De vieja chocha No Rosas naturales De la rambla de Barcelona O de la rambla de Gerona El día de San Jordi Sí Es así de la diferencia ¿Qué más? Luego después del tónico Vendría la 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 Esencia A ver Esencia De momento he tenido tres Una de Jolica Jolica Que se me la han petado Y que la han descatalogado Que esa ya Me he quedado sin Y esa iba Definitiva Es que esa era una maravilla Porque a mí me iba Por lo menos a mi tipo de piel A mí me encantaba Me iba muy bien Se la han petado Tengo que buscar otra que se parezca Ahí estoy Buscando Hasta que la encuentre Si la encuentro algún día Una que se parezca Pues yo os lo diré Luego cogí la famosa Misha La 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 esencia de Misha Que De la que todo el mundo habla Pero a mí Sinceramente Estuve un mes Que me la ponía Mañana y noche Y Pues no sé No notaba nada Aparte de que era como agua Porque sinceramente Es que la sacas Y es que parece agua Y Y en cambio esta Que me cogí también En Bin Cosmetics Y todas Vas a comprar a Bin Cosmetics Porque Me compro un montón de cosas En Bin Cosmetics Me compré esta De Cosarex Que es la de La de Galactomyces Que es para Bueno Con Bueno Blanqueante Ya sabéis Aclarar el tono Darle un poco de alegría A la piel Unificar tono Etcétera Esta Esta sí Es lo que pone Que lleva 95% De Que no puedo hablar 95% De Galactomyces Refresca Esta esencia Y hidrata la piel Y bueno Y ayuda A que se renueve La piel Que haga Una renovación Celular De la piel Entonces esta sí Esta me gusta Es un poco más viscosilla Que la de Misha Que la de Misha Ya os digo Que es como agua Y esta no Esta sí que me gusta Y mientras no encuentre Una que se parezca A aquella que tenía yo De Jolica Jolica Pues probablemente Seguiré usando esta Porque esta me gusta bastante A no ser que encuentre otra Que digan Ay mira Esta ha salido ahora nueva Y es una maravilla Y no sé qué Pero esta de Galactomyces Me gusta bastante De serum De serum De serum Bueno Ay calla Me he dejado un exfoliante Me he dejado Que esto No sería exfoliante Pero vendría en el paso Antes de La esencia Y el serum Y todo eso Que es la setita De chocolate La setita De chocolate De Tony Moly Esta es para tratar Los poros Esta huele a chocolate Quechapa atrás Que de Bueno Sara de Minkosmetics Era Bueno Es testigo Y mi hermana también Que yo en la tienda Lo abrí Lo olí Dije Oh que bien huele A natillas de chocolate Me lo llevo Y me dijo Solo por el olor Te lo vas a llevar Digo sí Sí Una cosa que huele bien Yo me la llevo En fin Sí Me podéis envenenar fácilmente Porque si me ponéis veneno En la comida Si la comida huele bien Ya está Ya Ya está Sí Soy fácilmente envenenable Es de chocolate Pero es que Es que Es que es textura De natilla Un poco más espesa Pero Que huele mucho a natillas No a las Danet Pero sería una mezcla Entre las natillas Danet Y estas natillas Tan buenas Que hacen De leche de soja Pero que son de soja Y son natillas de chocolate Pero que están buenas Porque sí Amigas Hay natillas de chocolate De soja Que están buenas No todas son respugnantes Pero eso Y esta Me va muy bien La verdad Para los poros Yo cuando me la pongo Aparte de que me deja Un efecto como refrescante En la piel Porque me lo deja Me deja la piel fresquita Pero sí que me la noto Que me queda la piel Como muy suave Muy Cuando me aclaro Me queda así Más suave Más lisa Más tersa Más Esta sí Esta para repetir Las que no he probado Son la amarilla Y la rosa La rosa No me acababa de gustar Ni por el olor Ni por el El grano Para exfoliar Porque la rosa La que es exfoliante No me acabo de gustar Pero esta de chocolate Sí Entonces esta de chocolate Para la saca Otra vez Evidentemente Cuando se me acabe Probablemente Me la volveré a coger Serum Serums También he probado Un huevo De serums Y Todavía estoy Porque os podría decir Este otro Que me he comprado Que si de laja Que si de vitamina C Pero no los he probado Lo suficiente Como para poderos decir Hostia Me encantan Pero uno que sí Que he probado Que además Me gusta Y va bien Realmente Desde el primer día Yo me lo noto Porque me lo pongo Por la noche Luego al día siguiente Me noto Entre unas cosas y otras Pues me la noto muy bien Y me gusta Como serum Como textura Y todo Es este de aquí De Mizzon Que es el reparador El serum reparador De De baba de caracol Estoy muy espesa hoy Sí, lo sé Pues eso El multifunction Fórmulas Nail repair Intensive ampoule Que lleva 80% De secreción De caracol Lo de secreción Me da mucho asco La palabra Prefiero no mirarla Que es para reparar la piel Y para cuidado De las arrugas Que yo ahora estoy también Con la psicosis neurótica Esta de Dios mío Me están saliendo arrugas Por doquier Mirad 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 Sí, lo sé Es porque levanto las cejas Pero Pero yo me las veo Entonces Bueno Este sí Este me gusta Y es así como Sí Es que además Es viscoso Rollo moco Es No Espérate ¿No veis el hilillo? Así Bueno Es más viscosillo Que otros serums Que yo he tenido Pero este me gusta Porque me deja también La piel como más hidratada Cuando me la pongo Al día siguiente Me noto como Más lisa La piel Más hidratada Más No sé Como más cuidada Más protegida Entonces este serum Sí Este sí que es para repetir De otros no Que tengo de It's Skin Y tal Que bueno Iré cambiando Iré variando Pero este No me lo pensaría mucho O sea Si tuviese que volver A comprar un serum Probablemente Uno de ellos Sería este de caracol Luego vendría Contorno de ojos Definitivamente Contorno de ojos Estoy enamoradísima De este Que este es el Contorno de ojos De la marca Missha La gama Jaehyun Que es una Que es así Todo color rosita Pues tenéis este Que es el contorno de ojos Que hay que poner Muy poco Porque ya hace tiempo Que la uso Y mirad por donde va O sea Todavía hay Un porrón Y huele tan bien Y deja la piel Tan Me la pongo por la noche Porque por la mañana Sí que impregna un poco más Y pringa un poco más Entonces me la pongo Por la noche Y al día siguiente Me noto la piel Muy hidratada Realmente cuando voy a ducharme Es aquello que me estoy pasando La primera agua por la cara Y todavía me resbala Sabes De la zona de los ojos Y todo Como si estuviese recién hidratado Está muy bien A mí me gusta mucho Y esta sí que la voy a seguir probando De momento Hasta que ya La cosa vaya a más Y entonces Ya tenga más edad Y entonces me tenga que poner otra Un poco más Fuerte Porque está la gama De color rojo Que me parece que se llama Cho Gong Jin Que es de Missha Entonces esa A lo mejor luego Me lo propongo También es que es verdad Que es más cara Pero bueno Esta Lo tontos Fueron 20 20 20 y algo euros El contorno de ojos Lo que barato no es Pero vale la pena Vale la pena Está muy bien Hidrata mucho Y deja Sí Es que es como Como si regenerase la piel No sé No sé qué tiene Pero yo la verdad Pero yo la verdad Es que arrugas No me veo Me veo bolsas Pero arrugas No me las veo Que más Que más Que más Luego ya iríamos A por cremas hidratantes Cremas hidratantes Hay No perdón Emulsión Emulsión Antes de la crema hidratante Emulsiones No os he probado dos o tres Pero la que realmente De esas dos o tres Yo repetiría O que me quedaría Sería esta Esta es de la marca De Saem Se llama Cleome Refining Emulsion Es de una hoja Que se llama Cleome Que esta es para Controlar el sebo De la piel Para que Para refinar Los poros Básicamente Esta sería Para el control De poros Tienen toda una línea De esta De Cleome Tienes la hidratante La limpiadora El tónico La esencia Etcétera Pero yo me cogí La emulsión Porque era de lo que tenía menos Y esta me gusta Esta la estoy usando Cada mañana Porque me estoy haciendo Ahora cada mañana Rutina de poros Y como emulsión Me pongo esta Y además Es que huele muy bien El tarro es precioso No me diréis Que no Apetece ponérselo Solo por el color Del tarro El tapón Que es imitación De madera También El dosificador Está muy bien O sea que Me quedo Me quedo con este La verdad Que me gusta bastante Esta emulsión Os la recomiendo yo Para lo que es Cuidado de poros Porque me estoy poniendo Bastante para toda esta zona De aquí Que es la que me da más guerra Pero bueno Se va controlando Ya llevo unos cuantos días Y parece que Que está ahí la cosa Que están ahí en plan ¡BAM! Se van haciendo cada vez Más pequeños Más finitos Luego Hidratante Bueno para por la mañana Me estoy poniendo Después de esta Me estoy poniendo esta De aquí De Apiu Que esta me la compré En noviembre En la tienda de Misha Pero es de la marca Apiu 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 Le digo yo Que es la Good Morning Sorbet Mask No es No es un sorbete Pero realmente Cuando lo miráis La textura Aparte de que es como Un poco más líquida Es como de un sorbete Desecho Cuando os habéis cogido Un sorbete de limón Y lo habéis dejado un rato Que al final se queda Como Que no es agua No es líquido Líquido Pero que queda ahí Todavía el hielo Así un poco Que parece como Una pasta Pues vendría a ser eso Y la sensación Cuando te la pones Es bastante fresca Porque si es como Si te estuvieses poniendo Un sorbete Tienes que poner poquito Es muy Es muy ligera Se absorbe enseguida Es fresca Huele bien Aguanta toda la mañana Y parte de la tarde Porque es que Realmente me pongo esta Y luego ya El resto del día No me pongo ningún hidratante O sea No me tengo que poner más Durante el día Así que ahora Claro Con el frío y todo Pues he tenido que hacer hincapié De hidratación y nutrición Por las noches Pero en cuanto a Por la mañana La verdad es que esta sí Esta Es asequible Está bien de precio Y esta Sí Entre fresca Que hidrata Que se absorbe enseguida Que no te deja Sensación pegajosa Ni pringosa A mí me encanta Esta me ha encantado Sí, sí La probé ahí en la tienda Dije Ah, mira Otra que Yo he recomendado a gente Y hay gente que A la que se lo he recomendado Se la han comprado Me han hecho caso Y han dicho Oh, Dios mío Qué bien que va Esta Iba a decir Hostia puta Pero es que no queda bien Ya lo sé Hablo muy mal Aunque recientes estudios De la universidad de Cambridge Dice que la gente que dice tacos Somos más inteligentes O sea que yo soy Einstein Nenas Porque Podría abrir barriles de petróleo Con la lengua Recomendé esta Que es de Mithon Que es la Hialuronic Ultra Subun Cream ¿Es de ácido hialurónico? Sí, amigas ¿Sabéis leer? Yo también Aporta una hidratación intensiva La piel Esta Cuando era primavera Me la usaba Bueno, por la mañana y por la noche Ahora como estoy usando La Good Morning Sorbet Mask Pues me la pongo por las noches Que bueno, por las noches Pues está bien Porque así el ácido hialurónico Ya va trabajando Va haciendo lo suyo por la noche Y esta El tarrito este En Korean Queens Me valió 10 euros La primera vez que me lo compré Luego me lo Lo encontré en Ebay Que me valió 4 euros y poco O sea que por 4 euros y poco Nenas Os recomiendo encarecidamente Esta crema La gente que vea el vídeo Y que me haya escuchado Y que Me haya hecho caso Y que se le haya comprado Podrá decir que sí Que les ha ido bien Porque están bastante contentas Con esta crema Y Deja la piel bastante hidratada Bastante lisita Oye Como crema Para lo que vale De verdad que esto Lo que es La comparación Calidad-precio Está de puta madre De verdad Porque es que si te la puedes encontrar Por 4 por 5 euros por Ebay O 10 euros en Korean Queens Me da igual Pero es que este tarro O sea este tubito Son 45 mililitros Y da para mucho No lo parece Pero ya si os ponéis la emulsión Os ponéis esto Y luego un protector solar Pensad que no os tenéis que poner Mogollón de crema Y esto dura muchísimo Y da buenos resultados De verdad O sea que Yo tengo la piel mixta Ojo Que luego la gente dirá Ah pero es que si yo tengo la piel mixta Entonces me engrasarán Yo la tengo mixta Y a mí esta me va muy bien No tengo la cara como una paella Y si tengo algún grano Como por ejemplo este Es porque ahora estoy Que cada 15 días Tengo la regla amigas Cada 15 días Vosotras sabéis lo que es Que se me junte El síndrome premenstrual Con el postmenstrual Y con el intermenstrual Que también estoy de mala hostia O sea es Mala hostia Ansiedad por el chocolate Mala hostia Mala hostia Ansiedad por el chocolate Mala hostia En fin Ahora mismo estoy por la ansiedad No estoy con mala hostia Porque estoy en el momento De la ansiedad por el chocolate Sí O sea que Pero bueno Que como mucho de vez en cuando Me sale un puñetero grano Aquí Aquí lo tenéis El hijo puta Que no se va Me ha salido ahí Y bueno en fin Y luego como hidratante Otra que sí que sí que sí Que voy a repetir Que tengo su hermanica aquí Que es la del contorno de ojos Es de la misma gama Del contorno de ojos La hidratante De Jaehyun De la marca Missha Que es la crema hidratante Que es antiarrugas Amigas Antiarrugas Pero para gente joven Como yo Que está alrededor De los 30 años Luego ya tenéis Otra gama Para Para ya más mayores Pero de momento Con esta me apaño Y esta también Me la pongo por la mañana Ahí por la noche Cuando me voy a dormir Me pongo esta Y el contorno de ojos Y yo por la mañana Me levanto con la cara Pues oye Para recién levantada No parezco un orco La verdad Me quedo con la cara Bastante bien Con esa carusa Así como de Ay parece que haya rejuvenecido Me queda muy hidratada Me queda muy bien Me gusta mucho Estas dos Este combo De verdad que os lo recomiendo Y no descarto Cogerme el resto de la línea Porque tienen el tónico La limpiadora Etcétera Y luego Protector solar He probado tres o cuatro Pero de momento Con el que me quedo Es con uno que me tocó En el sorteo De Min Cosmetics Que hicieron en verano Que me gustó mucho Que es este de aquí De la marca Cosarex Que es Aloe soothing sun cream O sea Es protector 50 Es de aloe Que encima de que te protege Te calma Porque es con aloe El olor es cítrico Es Sí Porque a pesar de ser aloe Bueno es como el gel de aloe El gel de aloe No huele realmente A lo que huele el aloe Porque el olor del aloe Es repugnante Si alguna no lo ha olido nunca Huele mal Huele mal Es todo lo calmante que quieras Pero huele mal Entonces este huele como Una especie Como no sé si le han mezclado No sé que le han mezclado Aquí como está en coreano Pues no lo veo Pero huele como a cítrico Huele fresquito O sea es fresco Y cuando te lo pones Es fresco Y después de haberme puesto La emulsión Y la hidratante Aún me pongo esto Y ya os digo yo Que ni engrasa Ni pringa Ni te deja la sensación Incómoda de estar llevando Ahí yo que sé Porque no Queda muy bien Queda muy ligera Se absorbe muy bien Y protege muy bien Que hace falta O sea que Que por cierto Os lo vuelvo a decir Poneos protector solar Todo el año Por favor Luego 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 Ah sí Para cuando nos vamos a dormir Dos sleeping packs Sleeping packs Mascarillas de noche Sí Una que ya hace meses Y meses Que os la recomendé Que es esta de aquí De Mithon Que es la Good Night White Sleeping Mask Que me la regalaron Los de Quarian Queens Me lo mandaron como regalo Lo probé Me quedé con el culo torcido Ya os lo dije Porque te la pones Se absorbe bastante rápido No te deja la piel pringosa Y yo al día siguiente Me levanté Que tenía el color de la piel Mucho más unificado No me notaba Diferentes Diferentes Vale Que no somos De diferentes colores Joder Pero ya me entendéis Que a veces esto está más rojo O a lo mejor hay alguna manchita O algo Pues no Me unificó bastante la piel Me la deja bastante clara Las líneas de expresión Me las Refina bastante Me las rebaja bastante O sea que como Para lo que vale Que también Este tubo valía 10 euros O algo así Para lo que vale Y para lo que hace Vale muchísimo la pena Esta ya os digo Que yo Os la recomiendo Y luego otra Que se la vi a Kai White Beauty Creo Creo que fue ella Que se lo cogió Y entonces dije Hostia Porque dijo que iba muy bien Y dije Esto del escupitajo De golondrino Tiene que ser muy bueno Porque ahora ya en Corea Hay un montón de cremas Así de mascarillas De escupitajo De golondrino Y además de como veráis Es el nido de pájaro Pero los nidos de pájaro Se hacen con O sea que Sería básicamente eso Entonces me cogí esta Que es de la marca Imselene Que esta es Birchness Aquasleeping Mask Pack Nada Es otro sleeping pack Que sí Que os lo ponéis también Lleva Como todas Lleva una cucharita Monísima de la muerte Huele cítrico Huele cítrico Huele muy bien No sabría decir Es que sí Se nota que es cítrico Pero no sabría decir A qué Un rollo tirando a limón Más que a naranja Pero bueno Y no se ve muy allá Porque Es que os tenéis que poner Tan poco Porque está casi casi entero Pero es que os tenéis que poner Muy poco Y es como Textura gelatinosa Os la repartís Y al día siguiente La verdad es que os despertáis Con una carusa Vamos Pues como Como esta otra de Mizzone Pero Es que os queda Es que os queda suave Os queda hidratada Os queda Con brillo Es que no sé No sé que tiene Bueno sí Sí Escupitajo de golondrino Tiene Pero vamos Que vale mucho la pena Esta O sea que Esta sí No es de las marcas Esas conocidas Rollo Tony Moly Etude House Yo que sé Misha Pero bueno Imselene La mascarilla esta De escupitajo De golondrino Bueno Luego Crema de manos Crema de manos Me he comprado Unas cuantas Pero tengo que decir Que para la noche Para reparar Y para que hidrate más La que me ha ido bastante bien Que está ya acabándose Es esta del pandita Que es esta La de Pandas Dream White Hand Cream No porque aclare las manos O lo que sea Sino porque es bastante hidratante Entonces por la mañana No me lo pongo Me lo pongo por la noche Cuando me voy a dormir Me embadurno bien la mano Y oye Queda la mar de bien Hidrata mucho Eso sí Tengo que ir otro Tengo que ir probando otras Pero bueno Que sí Que queda Que no se ve Pero Es que con la luz no se ve Pero bueno Que queda nada Pizca y nada Y huele Es que huele Como a flor de cerezo Huele a flor de cerezo Es que el olor También es muy agradable Entonces Bueno Entre que es agradable El olor Y que hidrata tanto Y que te la pones Y luego por la mañana Te notas todavía Todo esto tan suavecito Pues como crema de manos Me ha gustado mucho Es de lo que más me ha gustado De las que yo me he comprado Limpieza Exfoliación de cuerpo Descubrí este Que este ya está Que nada Me queda un poquitín Para mañana Como mucho Que es este de aquí Que básicamente ponía Que era exfoliante Bueno Limpiador facial Pero también vale para el cuerpo Que se llama Let the good times roll Este de aquí Quedaos con el nombre Porque huele maravillosamente bien Hay gente que dice Que huele a palomitas Del cine Sí Es una mezcla Entre el olor de palomitas Cuando entras al cine Y olor a dulce Como de a papillitas dulces Galleta Es un olor Es un olor Que de verdad Que vale O sea Es que te lo pones Y luego no puedes parar De irte oliendo Y te lo pones Te limpias la cara Con esto Y luego todo el rato Te estás oliendo Ese olor Que es súper agradable Me gusta también Porque además Hace un poquito De exfoliación No mucha Porque no es muy grano O sea No es muy gordo el grano Pero te hace un poco De exfoliación Te deja la piel Súper suave Y encima te la deja hidratada O sea Tú te haces la limpieza Luego te la aclaras Y es que vamos Te deja la piel De un suave Hidratado No graso Que es una cosa Que dices ¿Dónde te has metido Toda mi vida? O sea Este Vamos Me voy a comprar uno Cada vez que se me acabe Y se me acabará Y me compraré otro O sea Que este Realmente vale mucho la pena El LED De Good Times Roll De Lash Está divino de la muerte En cuanto a A gel de cuerpo Gel de cuerpo También en Alemania Me compré uno Que lo olió mi marido Y dijo Pilla este Pilla este Pilla este Y sí Porque huele muy bien He olido muchas cosas En Lash Pero este realmente La combinación De cítrico Con cacao Vamos Es que A mí me dejó Mira que no soy de mezclar Porque a mí Las fundus De estas De fruta con chocolate Me dan mucha rabia Porque a mí El ácido con el dulce No lo veo No es una cosa normal Para mí Pero Esto Que es El yuzu Que es cítrico Más el olor a cacao De fondo Yo no sé Que tiene Pero es que Engancha Engancha mucho Y lleva Si Cacao Tonka Absoluto de tonka Que no me preguntéis cuál es Pero bueno Lleva bergamota Aceite de bergamota De uva De uva Y huele Súper bien Te acabas de duchar Y te sigues oliendo Durante rato Y rato Y rato Es de esas cosas Que duran un montón Que es Bueno Lash De hecho Ha sido mi descubrimiento Aparte de la cosmética coreana Pero Lash Ha sido mi descubrimiento De este año Porque No lo había probado Hasta este año No os lo podréis creer Que no lo he probado nunca Pero ahora estoy Súper enganchada Y realmente Sí Me llaman al teléfono Pero no es para mí Es para otro Os podréis creer Que sí Que Bueno Es que estoy enganchadísima Y no paro de coger cosas de Lash Porque me encantan Entonces bueno Este de yuzu y cocoa Si os gusta el cacao Y si os gustan los cítricos De verdad que Este sí Este es para repetir Y repetir De hecho ya tengo uno Pero un poco más pequeño O sea que lo voy a seguir Teniendo tiempo Luego Acondicionador corporal Porque no siempre Te puedes hidratar Amiga Acondicionador corporal Es muy práctico El poderte poner algo Tipo acondicionador del pelo Pero en el cuerpo Y luego darte una agüita Y ya estás hidratada Y entonces este Me lo enseñaron en Barcelona En la tienda de Lash de Barcelona Que es el que se llama Rose Argan Y este sí Evidentemente Huele a rosas Que echa para atrás Y básicamente Sí está ya Bueno Se está finiquitando Pero bueno Es olor a rosas prensadas Pero una cosa Alucinante De lo natural Que es de olor a rosas Es que es como Un ramo de rosas Metido aquí a presión Este acondicionador Me gusta bastante Huele Bueno pues eso Te deja la piel muy suave Te la pones Te embadurnas Vuelves a darle al agua Y te aclaras Y es que te queda La piel hidratada Como si te hubieses puesto Algún aceite hidratante O algún Pero no acaba de ser Como aceite Es que es diferente No es como si te hubieses Echado el Johnson & Johnson Te queda como nutrida La piel Como hidratada Realmente No Viscosa Ni pringosa Entonces este sí Este sí Y es que además Luego vas oliendo Todo el día A rosas Es que Si os gustan las rosas Amigas Compráoslo Si os gustan las rosas Como a mí De verdad Este es vuestro producto Es que Sí Sueno como la teletienda Pero es que me encantan Me encantan las rosas Y me encantan O sea Me encanta haber encontrado Lush Por eso Porque los olores son Bueno Ya sabéis que a mí Yo soy un perro perdiguero Y los olores son mi pasión Soy como Jean-Baptiste Grenouille Del perfume Si no lo habéis leído Os la recomiendo El perfume De Patrick Suskin Pues a mí ese libro me encanta Porque yo me siento muy identificada No me voy a ir por ahí A dedicarme a matar gente Para hacer el perfume perfecto Pero bueno Pero a mí Bueno Yo eso O sea Lo que son los olores A mí me chiflan Me chiflan Me vuelven loca Champús Champús Tengo que decir Que también Tiro de Lush Porque he descubierto Los champús sólidos Que son la hostia en bicicleta Y el que sí que Estoy ahora con el de Jason and the Argan Oil Pero uno que ya me he comprado Que me lo compré en verano Que me lo pulí Y que lo he vuelto a comprar Porque es que este Lo voy a repetir Una y otra vez Es este de aquí Amarillito Que aunque no tenga muy buena pinta Porque es así Pero son artesanales Este se llama Godiva Si os gustan los olores florales Como a mí Este os va a gustar Este es una maravillita Y este lleva Bueno Manteca de cacao Lleva Aceite orgánico de yoyoba Aceite de nueces de macadamia Aceite de coco Bueno Varias flores Por lo que se ve Bueno además es que lleva Los cachos de flores Porque lleva como pétalos Por aquí dentro Y conforme lo vas usando Y lo vas gastando Van saliendo los trocitos de pétalo Huele súper bien a flores Y lo mejor de todo Es que te deja el pelo Con brillo Y te lo deja muy suelto Te lo deja muy suave Yo de hecho Muchas veces Pues no me tengo que poner Acondicionador Porque es que realmente Entre esto Y lo que os voy a enseñar ahora Yo ya no necesito nada más Y este me lo deja muy limpio Porque se nota muy muy limpio El pelo Huele súper bien Te deja un olor muy bueno En el pelo Y encima es eso Que te deja brillo Te deja el pelo suelto Este lo tengo ahora por empezar Cuando se me acabe el otro Y este sí Este lo voy a repetir Una y otra vez Y otra vez Hasta que se lo peten Porque a mí este me encanta Y ya el último producto Que os voy a recomendar Mucho 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 Que es el segundo tarro Que me compro ya Y un tarro dura meses Es esto de aquí Que esto no es ni lash Ni cosmética coreana Pero me da igual Esto es el santo grial del pelo Moroccanoil De la marca Moroccanoil Que además es sin alcoholes Es un tratamiento Tratamiento Moroccanoil Para todo tipo de cabello Es aceite para el pelo Ahora lo tengo por aquí Pero ya os digo Que me compré yo uno A primeros de año Y me ha durado Hasta casi Sí Noviembre O sea que dura un montón Y vale 40 euros 40 euros Repartidlo Por todos los días Que tiene 6, 7, 8 meses Que es lo que dura esto Si tenéis el pelo De la alargada Que tengo yo Y vale muchísimo la pena Tenéis que poneros solo Un pam Que queda del tamaño De una avellana Os repartís el aceite En las manos Os lo ponéis En lo que son De medios a puntas O solo en las puntas Peináis Que es desenredante Protege Nutre Desenreda Tiene un olor Que vamos Maravilloso de la muerte Porque huele súper bien Que luego vas todo el día Que dices Ay que bien me huele el pelo Y es que encima Yo lo tengo mejor El pelo Desde que estoy usando Estos champús Desde que estoy usando Otro que tengo de Misha Que es anticaída Y desde que estoy usando El Moroccanoil Hasta la chica de la peluquería Me lo dijo Cuando ya llevaba unos meses Me dijo ¿Cómo se nota Que estás usando esto? Dice Porque es que tienes El pelo súper bien Y lo tienes muchísimo mejor Que antes O sea que eso De verdad que el Moroccanoil Os lo recomiendo Pero vamos Es que yo Ya sabéis que soy muy sincera Yo Estas cosas Yo las voy a repetir Y me encantan Ya lo sabéis Y si son un mojón Lo digo también Pero ya haré un vídeo De los no favoritos Del 2016 Si queréis Si os interesa Decídmelo Y hasta aquí Todo lo que son favoritos Del 2016 2017 es muy prometedor Ya os lo he dicho Hay muchas cosas Que ya estoy probando Y que os voy a tener Que comentar Y bueno Y más Y más Que voy a coger Y tengo varias cosas De Corea Esperando Para que me lleguen Y poderos comentar Entonces bueno Espero que os haya gustado El repertorio Espero que os animéis A probar alguna de estas cosas Y me digáis Si la habéis probado Si la tenéis Si os gusta Si no os gusta Que os parece Y que más os iba a decir Ah sí Bueno Ahora en febrero Voy a cumplir un año De youtuber Bien Otra youtuber Mindundi en el mundo ¿Hacía falta más? Sí Nunca hay suficientes Bueno pues eso Que cumplo un año Cumplo un año Como youtuber Espero que Que os guste Que os sigan gustando Mis vídeos Espero que los que me sigáis Pues por lo menos Sigáis suscritos Que por cierto Ahora ya Voy a cumplir Un año de youtuber He llegado a 400 suscriptores Creo que hoy lo he mirado Y había 403 Entonces Bien por mí En un año No sé si es mucho O es poco Pero en un año Sin ser nadie Y con lo cutre Que eran mis vídeos antes 400 suscriptores Pues no está mal Oye Y 200 y pico seguidores En Instagram Pues bueno De momento me conformo con eso Tampoco es que me lo ocurre mucho Entonces bueno Estaros atentos al Instagram Sobre todo Facebook no tanto Porque veo que no lo peta tanto Como Instagram Pero estaros atentos al Instagram Porque quiero hacer un sorteo Me estoy informando Para ver Cómo coño funciona Lo de los sorteos Y cómo hacerlo bien Para llevarlo todo bien controlado Pero Miraros el Instagram Porque próximamente Anunciaré Que voy a hacer el sorteo Para celebrar Mi primer año Como youtuber Y Mis 400 suscriptores O un poco más Que tendré en ese momento Entonces pues bueno Estaros atentos Que os voy a poner Las instrucciones allí Cuando lo consiga hacer Entonces os lo pondré Ahora Para cuando sea febrero Y ya está Y espero que participéis Y compartáis Y por favor Una ayudita Para una youtuber Mindundi Por favor Si os gustan los vídeos Compartidlos con vuestros amigos Hablad bien de mí Y ya sé que queda muy cutre Esto de pedir por favor Que compartáis los vídeos Pero si os gustan Pues oye Pues comentadlo Y compartidlo Y dejadme un comentario Decidme Pues oye Me ha gustado O no me ha gustado O mira Yo he probado esto Y me ha ido muy bien O no me ha ido bien En fin Ya lo sabéis Que a mí me gusta Que interactuéis conmigo Y además Ahora me ha molado mucho El rollo directo En Instagram Y me encanta Hacer directos Y hablar con vosotras Así rollo Tomando el café Y charlando Y poniendo a parir A unos y a otros Cuando toca En fin Bueno Espero que os haya gustado Los favoritos del 2016 Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!